dicen que el que mucho se despide pocas ganas tienes de irse y al parecer mauricio ochman ya tenía prisa y es que luego de dar a conocer su truene con paulina burrola no tardó en borrar sus fotografías juntos en sus redes sociales recordemos que hace unos días mauricio ochman le confirmó a la prensa que luego de más de dos años de noviazgo su relación con la modelo paulina burrola había terminado dijo que todo ocurrió en buenos términos pero no contó con los detalles respecto a lo que los llevó a terminar el romance paulina y yo ya no estamos juntos porque así pasa las relaciones se terminan y nada estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia destacó afirmando que era soltero y que se llevaba muy bien con sus ex parejas ahora sorprendió a sus seguidores al borrar de su cuento oficial de instagram todo rastro de su romance sin embargo lo que llamó la atención fue que dejó publicaciones en las que se le ve con aislín de vez incluso conservó el comunicado donde dio a conocer su divorcio hasta el jueves 7 de diciembre paulina burrola tiene varios vídeos y fotos con mauricio ochman su última fotografía fue publicada el 8 de agosto en la que paulina burrola promocionaba una película de mauricio ochman llamada amigos hasta la muerte